Música Siempre que te pregunto De cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Que yo te esperaba Y tú te contestando Quizás, quizás, quizás Y tú te contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Y tú te contestando Quizás, quizás, quizás Música Siempre que te pregunto De cuando, como y donde Estás perdiendo el viento Pensando, pensando Por lo que más tuvieras Hasta cuando, hasta cuando Quizás, quizás, quizás Y tú, yo contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás